Y le dieron tremenda mano de golpe injustamente y se lo llevaron ahí al fin y no querían atenderle a nadie porque decían que hasta mañana mira la hora que ella no ha dormido mi mamá por poquito le da un impacto aquí y por gusto ya no le importaron y no se sabe dónde está mi hermano. Esto que están haciendo no se hace. Nosotros somos cubanos, somos fidelitas y por esto morimos, hasta el final de la vida. No comparto eso, lo de ayer no lo comparto. Eso es una cosa que no tiene cabeza, no tiene lógica. Y aquí nací y aquí muero y por esto vive la vida.